Mark Anthony Will Smith Haciendo historia Tu quieres algo y se te ve Aquí hay ambiente pa' ahora y pa' después Ya tu probaste la otra vez Por eso sabes que tu estas rico Esta rico Esta rico Tu sabes que esto esta rico Esta rico Esto esta rico Tu sabes que esto esta rico Hola, yeah, it's the prince In the unmarked car with the tents Mark Anthony with the new anthem Yeah, I know, it's a little intense Ferragamo on the collar We gon' mash a throttle in Miami Harbor Girl, you want me like a shouter You make a move, make it matter Hey now Well, I guess we can play now Blend my filly way now But your latina suena Sacude tu cadera Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you're delicious Mark what this is Esta rico Esta rico Esta rico Esta rico Tu sabes que esto esta rico Esta rico Esto esta rico Tu sabes Hey, 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 hey Eh, si tu tienes un novio Mami não o diga Enamorado de ese culo Dios la bendiga Ey, hey, 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 hey tu amiga. Dura, 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 ella no tiene liga. Noche aquí pa'l bote, chiquita con el booty bien grandote. Me lo va a ser ricote, me pone bellaco, yo sé que se note. Echátele spray, vamo' pa' la sombraco y te va a ser la de Grey. Si quieres te echo otro, pero dame un break que esto está rico. Está rico. Esto está rico. Tú sabes que esto está rico. Tú sabes dónde, dónde se va rico si es contigo. Da lo mismo a Nueva York o Londres. Si quieres te llevo a Puerto Rico y lo hacemos rico. Sacude tu cadera, always taking pictures, laughing, blowing kisses. I think you're delicious. Tú quieres algo y se te ve. Aquí hay ambiente pa' ahora y pa' después. Ya tú probaste la otra vez. Por eso sabes que esto está rico. Esto está rico. Esto está rico. Esto está rico. Tú sabes que esto está rico. For the people. Esto está rico. One time. Boom. All right, gotta play that again. Gotta play that again. Yeah. That's fun, right? Esto está rico. Esto está rico. Esto está rico. Yo te lo hago bien rico. Hey, como lo hacemos en Puerto Rico. Bad Bunny, baby, ba, 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 ba. Yo te lo hago bien. Yo te lo hago bien. Yo te lo hago bien. Gracias.